A ver, ¿quién va a empezar? ¡Let's go! ¡Vamos a hacer la casa! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hey! ¡Segunda salida! Dime, Gama, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Gama? ¡Que la juegas! ¡Que la juegas! ¡Oh! Última salida, Gorky ¡Las tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ruido para esta batalla! ¡Ya veis! ¡No vienen a jugar, eh! ¡A ti te han gustado los dos, no? ¡Así que han gustado los dos! ¡Muy bien! ¡Unos cracks! ¡Bueno, ya sabéis! ¡Me ayudáis a contar! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se le lleva acá! ¡No! ¡Walsy! ¡Verdón! ¡Qué crack!